Música 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 Buenas tardes a todos, primeramente Buenas tardes Walter, buenas tardes Ya somos en Walter En Walter Klein Que vol dir petit en alemán Has vist? Petit, pero guapo Bueno Aquesta cançó Tenc el gust De dedicar-li avui Perquè a més m'ho ha demanat I no li puc dir que no, perquè a més és una cançó que m'agrada molt Li dic En Salvador Que avui Fa el cumpleany Bueno, el celebra avui I se diu Guayona I Des de luego, tenc el gust de que m'acompanyin Jo crec que Les dues estrelles Que sempre venen aquí Que són, por supuesto En Xisco i en Toni Perquè són dues persones meravelloses I grans músics Bravo! Nos lo demostren Cada vegada que venen Nos van passar un bon rato Nos hacemos compañía Molt bé Molt bé Un moment Va 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 Y bueno, para seguir con la fiesta, os digo que quedan muchos grandes y buenos cantantes todavía hoy, porque aquí hoy hay un surtido de la nata y flor, o flor y nata, de los años en que la música era verdaderamente bonita en Mallorca, que lo sigue siendo, no digo que no, pero para nuestras edades, para nuestra generación, somos los que nos recordamos de todas estas canciones y de toda esta música, ¿es así o no? ¡Alga, venga! Un aplauso aquí para tothom, porque eso ha deixado un abrazo, un abrazo presión aquí, y además agradezco siempre a John Valdez, porque siempre es él el que nos da la oportunidad de pasar aquel buen rato a los dijeros aquí, porque si no fos per ell, ya no hauria res, aquí al menos me lo sentim una altra vegada transportats en aquells anys, ¿eh? Y ya está. Bueno, pues venga, ahora Antoni enxufa la guitarra, ¿no? No, yo lo enxufa. Ah, Antoni, Antoni. Yo lo enxufa. Ah, está enxufant la guitarra. Aquell va enxufada. Aquell va enxufar moltes coses, però xerra molt, pero ya no pot enxufar res. Bueno, se l'empera tot el vespre, a lo mejor sí. En aquella que se la pongan la boca y en pamo te estalla la cabeza. Calla, nano. ¿Cómo? No aneba a tomar nada. Joder, no te quiero probar el sing y tierra un momento. ¡Rámonos! ¡Rámonos! ¡No prende, no corte el té! ¡Canta bien! ¡Canta bien! ¡Venga, anís! ¡Molt bé! ¡Perfecta! ¡A la 1, 2, 3, 4! ¡Eh! Deixem pecar la voluntad de camis ¡Muy a esa esta tía! ¡No manja queú! ¡No duerme queú! ¡Canta bien! ¡Canta bien! ¡Canta bien! ¡Santa gelosía! ¡Tu puedo sofrir! ¡Tu puedo morir! ¡Y tu papá! ¡Cantar el brazo de mamá! ¡Mamelo! ¡Mamelo! ¡Fascén pincelir! ¡Mamelo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.